Hola, buenas. Vengo hoy con este libro llamado El caso de las garras de terciopelo. Es un libro escrito en 1933 y se trata de la primera novela que el escritor Earl Stanley Gardner dedicó a su famoso personaje, el abogado Perry Mason. Stanley Gardner fue también abogado antes de dedicarse plenamente a la escritura y por tanto esta serie de libros de Perry Mason reflejan un poco su propia experiencia en este campo de la abogacía y todo lo que el autor aprendió durante esos, creo que fueron más de 20 años, trabajando como abogado, pues todo lo que aprendió, como digo, en cuestiones de derecho o en cuestiones de medicina forense, por ejemplo, pues de alguna manera queda reflejado en su obra, no solamente en este libro, sino en todos los que escribió después. Y es que el éxito que tuvo con esta primera novela, pues le llevó a seguir escribiendo más y más historias con Perry Mason como protagonista hasta alcanzar la friolera cifra de 82 novelas y 4 cuentos. El personaje de Perry Mason, como digo, es un abogado que se especializa sobre todo en sacar a sus clientes de problemas bastante inusuales porque, bueno, es un abogado que siente cierta predilección por casos que son difíciles o casos que apenas tienen esperanza de llegar a buen puerto y se caracteriza también por ser un personaje del que se conoce bastante poco. Más allá de todos los detalles profesionales que podemos encontrar en las novelas, de su vida personal se da muy poquita información. No se habla ni de su familia, no se habla de su pasado y todo lo que conocemos de él, pues, como digo, va a estar siempre relacionado con su profesión de abogado y con estas investigaciones que lleva a cabo. Además del personaje de Perry Mason, en estas novelas nos vamos a encontrar con una serie de personajes recurrentes. Por ejemplo, vamos a conocer al detective privado Paul Drake, que, bueno, es un detective que siempre está dispuesto a ayudar a Mason, por supuesto siempre, pues, a cambio de alguna contraprestación económica. Y también vamos a tener en todas las novelas a la secretaria de la Street, con la que parece que hay como cierto interés romántico entre Perry Mason y ella, pero lo cierto es que nunca llega a ser evidente y solamente queda como apuntado. Estas novelas del abogado Perry Mason siguen siempre o casi siempre un mismo esquema argumental, que sería más o menos este. En principio se le presenta un caso al abogado Perry Mason, él y su equipo comienzan a investigar, después el cliente de Mason es acusado de un delito, continúan las investigaciones, comienza el juicio y luego cuando ya parece que está todo perdido, pues Mason, por sorpresa o dando un golpe de efecto, presenta nuevas pruebas y su cliente, pues, normalmente es absuelto. Sin embargo, en esta primera novela, en el caso de las garras de terciopelo, se caracteriza porque no vamos a encontrarnos con esa escena en la sala de un tribunal, que después sí que se convertiría en una de las características recurrentes de esta serie de novelas, pero como digo, en esta primera no la tenemos. Lo que sí nos vamos a encontrar aquí, pues, es la presencia ya de estos personajes de los que hablábamos, del detective privado, Paul Drake, y de la secretaria de la Street. En el caso de las garras de terciopelo, pues, vamos a ver la historia de una mujer llamada Eva Griffin, que acude al despacho de Perry Mason porque no quiere verse envuelta en un escándalo del que ha sido testigo. Bueno, nos cuenta que hace poco salió a cenar con un amigo, cuando de pronto, pues, presenciaron un tiroteo. La policía está investigando ese tiroteo y el interés que tiene esta mujer es que no la llamen a declarar como testigo, porque se descubriría que el hombre con el que había salido a cenar, pues, no es su marido, sino que además es un político muy importante de Los Ángeles. Entonces, claro, esto sería muy perjudicial, por un lado, para este político, saber que anda por ahí con una mujer casada, y al mismo tiempo, ella no quiere que se entere su marido porque resulta ser el dueño de una revista sensacionalista que precisamente está siguiendo el caso de este tiroteo. Por tanto, se encuentra en una encrucijada. Perry Mason, como suele ser normal, acepta este caso por lo difícil que parece en un principio, pero vamos a descubrir que esta clienta, pues, no es trigo limpio y el abogado, pues, se va a ver envuelto en una trama en la que va a tener muy difícil no solamente defender a su clienta, sino defenderse a sí mismo, porque sobre él también van a recaer muchas sospechas. Es una novela muy importante dentro de este género, por suponer el inicio de esta serie de libros de Perry Mason que harían historia. Tengamos en cuenta que es de las sagas de novelas más vendidas de la historia. Creo que actualmente solamente está superado por Harry Potter y por las novelas de escalofríos. De este personaje tengo otras novelas que os muestro aquí, que son El caso del canario cojo y El caso de la chica vacilante. El caso del canario cojo fue escrita en 1937 y pertenece a la colección que sacó el periódico ABC hace unos años como homenaje a la clásica colección biblioteca de oro de la editorial Molino. Os voy a dejar en la pantalla final el vídeo que le dediqué en su día a esta colección de ABC. Yo lo leí según tengo aquí apuntado en marzo de 2008 y, bueno, solo recuerdo que me gustó mucho, pero sinceramente no podría decir de qué va el argumento porque han pasado ya muchos años y tendría que volver a leerlo. El otro que tengo es El caso de la chica vacilante. Es también de una colección de periódicos, en este caso del periódico El País, que lo publicó dentro de una colección de novela negra. Y, bueno, este es de 1953. Es decir, que fue escrito cuando habían pasado 20 años de la publicación del primero, del caso de las garras de terciopelo. Este aún no lo he leído, pero, bueno, en cuanto lo haga lo traeremos también al canal. Y, bueno, pues esto es todo lo que os quería contar en este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Chau. Chau.